Solo brillo de sol fue ayer que a los dos alumbró Pero el cielo se oscureció pues tu amor se marchó Y los cielos lloraron comprendiendo mi sufrir Los torrentes se formaron con mis lágrimas y el cielo Porque tú me fuiste así lejos de mí Aunque el sol nuevamente esté lloro triste tu amor Y jamás yo podré entender que causó tu traición Y los cielos lloraron comprendiendo mi sufrir Los torrentes se formaron con mis lágrimas y el cielo Porque tú me fuiste así lejos de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!